¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos hoy martes 7 de noviembre de 2023 a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Una vez más les hemos preparado las noticias más destacadas de la actualidad en el municipio. Comenzamos. El Centro Cultural del Mogán acoge desde ayer y hasta el próximo 8 de noviembre la cuarta edición de las Jornadas Menor y Familia del Ayuntamiento de Mogán destinadas a profesionales del ámbito psicosocial. Este año están centradas en el trauma infanto-juvenil y serán impartidas por el psicólogo Neftalí Elorriaga. La concejal de Servicios Sociales Grimanesa Artiles fue la encargada de abrir esta jornada agradeciendo la participación de los profesionales de la isla. De igual forma felicitó al personal del área de Menor y Familia del Consistorio por la organización de esta actividad que durante tres jornadas de formación teórico práctica ofrece herramientas para intervenir a aquellos menores que pueden estar afectados por experiencias traumáticas. La jornada suma un total de 15 horas de formación gratuita para los que los profesionales recibirán un certificado acreditativo. El psicólogo sanitario y psicoterapeuta Neftalí Elorriaga ha explicado que se tratan de unas jornadas para trabajadores sociales, psicólogos y educadores que trabajen con menores que han estado expuestos a situaciones traumáticas, señalando asimismo la importancia de este tipo de iniciativas, asegurando que todavía hay un gran desconocimiento de lo que es el trauma infantil, cómo se manifiesta y cómo se afecta a los menores. La jornada, bueno, el curso va sobre la intervención en el trauma infantil y está destinado a profesionales en general, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales y educadores y educadoras que trabajan con menores que han estado expuestos a situaciones traumáticas. Pues es muy importante porque hay en parte todavía un gran desconocimiento de lo que es el trauma infantil y cómo se manifiesta y cómo afecta a estos niños y niñas. Entonces es muy importante que haya pues un trabajo desde esta perspectiva para poder ayudar a los niños y a las niñas de forma adecuada. El Instituto Canario de Modonación y Moterapia arranca mañana una nueva campaña de donación en nuestro municipio. Se instalarán en la plaza de la iglesia de Arguineguín e invitan a toda la población a que acudan a donar sangre ya que es estrictamente necesario, pues Canarias es la tercera comunidad que menos dona de España. El Instituto Canario de Modonación y Moterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, pone a disposición de los usuarios del sur de Gran Canaria una unidad móvil en la plaza Perecaldo de Arguineguín, la plaza de la iglesia. Este punto de extracción estará activo desde mañana miércoles, día 8 y hasta el próximo 13 de noviembre. Los horarios serán el miércoles, día 8, de 4 y media de la tarde a 8 y cuarto, jueves y viernes de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 y media de la tarde a 8 y cuarto de la tarde y el lunes, 13 de noviembre, de 9 y media a 12 y cuarto y de 4 y media a 7 y cuarto. Los requisitos básicos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años, hasta 60 si es su primera donación, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. No obstante, puesto que hay múltiples variables que puedan determinar las condiciones de la persona donante, el Instituto Canario de Modonación y Moterapia pone a disposición de la ciudadanía en su página web efectodonacion.com un cuestionario de autoevaluación con el que comprobar si se puede donar sangre, requisito que hay que cumplir antes de pedir la cita. Para donar sangre se puede acudir directamente o solicitar cita previa llamando al 012 o al 928 30 10 12, opción 8, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche o bien cumplimentando el formulario publicado en la portada de la web efectodonacion.com. Y ahora presten especial atención a aquellos deportistas del municipio o fuera de él que deseen participar en la nueva edición de la Anfimogán Open Water Gran Canaria 2023. Las Agües de Mogán vuelve a acoger un año más la prueba deportiva Anfimogán Open Water Gran Canaria que se llevará a cabo el próximo día 9 de diciembre, prometiendo llegar con más novedades que nunca. Será a partir de las 4 de la tarde de hoy martes cuando queden abiertas oficialmente las inscripciones para participar en la travesía anado de la que próximamente se publicará más información. Aquellas personas interesadas en realizar la prueba podrán hacerlo a través de la página web www.openwaterseries.es. Además, la organización ha recalcado que solo hoy hasta las 23 horas y 59 minutos de la noche se podrá disfrutar de la tarifa Welcome. Momento ya para conocer toda la previsión del tiempo que nos espera para mañana en nuestro archipiélago canario, municipio de Mogán e isla de Gran Canaria. Comenzamos por el archipiélago canario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues las lluvias siguen siendo fieles a las islas occidentales. Lo podemos ver sobre todo en Lagomera y al sur de la isla de Tenerife, donde también habrá bastante nubosidad, aunque las precipitaciones serán algo más débiles. Nubes y claro en el resto de la isla de Tenerife, así como en La Palma y en la isla del Hierro. Algo que también se repite en la provincia de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, como podemos ver en el norte. Ahora lo veremos más detallado. Se verán también esos nubes y claros y cielos completamente despejados en prácticamente todo el resto de la provincia oriental, sur de la isla de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y como pueden comprobar, en la isla de Gran Canaria, pues vuelve a reinar esos nubes y claros en prácticamente todo el sur sureste de la isla y en el oeste centro estarán esos cielos despejados durante prácticamente todo el día. Lo mismo en el nuevo municipio de Mogán, donde los cielos pues permanecerán completamente despejados durante todo el día, pero no nos podremos quejar porque ya va siendo algo más de aire fresquito. De hecho, las temperaturas oscilarán entre los 25 grados de máxima y 17 grados de mínima. Pues alcanzamos ya el final de nuestros informativos. Este ha sido el resumen de la actualidad por el día de hoy. Como siempre, esperarles mañana a la misma hora, desearles muy buena tarde y recuerden, seguirnos a través de las redes sociales. Hasta mañana, sean felices.